Así te quiero, José Te quiero porque te quiero, porque me nací en el alma Tú no sabías querer, porque eras mujer pasiva Y te enamorabas de mí cuando de amores te hablarás Échale parejito, compadre Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo sufriste lo mucho que tú me amas Tú no sabías querer, porque eras mujer Así eres Y te enamorabas de mí cuando de amores te hablarás Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme así como yo decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!